me pidieron que reaccionara a este vídeo bueno podemos ver que pues ya tiene un crecimiento es una chica con mucho estilo y bueno va a comenzar el proceso de decoloración no recomiendo que lo hagan en casa si no tienen conocimientos cuando el rubio es tan claro como este y hay tan poco crecimiento hay que ser mucho más precisos no extender el decolorante hacia lo que ya está decolorado como ella lo está haciendo hay varias cosas que van a suceder primero que el rubio va a aclarar mucho más y la raíz va a quedar de otro tono quedando multi tonalidades y otro panorama es que no resista y se desfibre es decir se quiebre si se desfibra allí sí que te tiras el pelo en este caso resistió pero si vuelve a usar la misma técnica dentro de poco tiempo el cabello se parte totalmente me gustó que haya aplicado un producto en formato ser un capilar no vi que productos espero que haya sido un calmante de coro cabelludo no matizado es importante después de la decoloración para evitar que el tono se desfibre